Bienvenidos a un nuevo vídeo después de una semana, o casi una semana sin directos. Y es un vídeo, es un vídeo. ¡Ah! Se ven las tetitas de Vallenato, las tetitas de Vallenato. ¡Gállate, pelotuda! Bueno, me voy a poner esto más cerca. Bueno, Vallenato y yo vamos a jugar una partida del Buscaminas. Sí. Del Buscaminas. ¡Vamos a jugar al Yu-Gi-Oh! Y diréis, Jidra, ¿vas a conseguir derrotar a Vallenato al Yu-Gi-Oh? Y yo te digo, no, porque él tiene cartas nuevas y yo uso un deck más antiguo que el Apolola. El deck antes era meta. ¿Mi deck era antes meta? No, el mío. Ah, sí, el suyo era meta, que funcionaba muy bien antes, y el mío es una mierda como un piano. Pero nos vamos a reír. Nos vamos a reír. Así que, Vallenato, explica lo que hay que hacer a continuación, porque yo estoy perdido. Ya, primero, ¿quién saca turno? Dale. Piedra, papel, tijera. ¿Piedra, papel, tijera? Así se hace Así se hace Venga, pues a la de tres Piedra, papel, tijera Una, dos y... ¡Joder, no me ha dado tiempo! Ballena Bueno, me ganaste, ya fue Bueno, vale, entonces yo salgo un segundo Ah, sale un segundo, que malo Le cogemos cinco cartas, ¿no? Saca cinco cartas Uno, dos Dos Cuatro Y cinco Uuuu 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 Ya gané, dice Tengo aquí mis cartitas, mira Mira, aquí están mis Regané, Gira Sí, regané, regané Reganado Bueno, tu turno Ah, es mi turno Te olvido Mira, este tío Espelu los cicres, que seguro no sabéis qué es No Ajá Que me deja añadir una carta Espelu O libro de magia De mi deck a mi mano Vale Busca Así que Dejo esto ahí, para que no lo vea Sí, sí, y luego barajan, ¿no? Sí, luego lo barajo, obviamente Vale Esto es el combate del milenio, señores Aquí se decide el universo Que si el universo de Yu-Gi-Oh! Sale destruido O eso A ver, a ver qué saco Que puedo Cual No me digas que no me puse ese Ah, bueno, sí Como no te la hayas puesto, me voy a reír Pero, como no me haya puesto esa carta, me mato Enseñala, ¿no? Tienes que enseñarla, ¿no? Eh, no, no tienes que enseñarla esta Joder, hija de puta Pero la voy a usar Ah, pues, ósala Ah, ha barajado, ha barajado Sí, превolvió muy bien Y luego, es el que sabe Ñññññññ llegñññ Sí, es que se me mira normalmente las cosas también Déjame No soy un robot Soy humano ¿Un robot? No soy una máquina de duelo Ya Ahora invoco De modo normal a este tipito Este tipo me vas a sacar otra carta spellbook de mi deck ¿Pero cuántos efectos tienes tú? ¿Cuántos efectos tienes tú, cabrón? Uh, no me digas, creo que esta carta no la pudo Eso pasa por no revisar el deck Antes de jugar ¿Cuántas cartas tienes tú en tu deck? Como 50 me había puesto porque no sé Porque no sé O sea, yo tenía que haber retirado algunas Las que hizo pingas que retirara Pero bueno, ya vale Yo también tengo 50 Ya fue maniado esto ¿Es válido para lo que te pide la carta? Sí, es un spellbook Vale Ya, entonces No puedo hacer nada Me quedé con un monstruo de 500 de ataque Es que, mira Gidra Es que esta carta no la tengo Te digo, esta carta creo que no la tengo Pero es que me confundo con mi deck del Del Nexus Donde tengo esas cartas Muy bien Vale, pues entonces tienes un monstruo con 500 de ataque Es que en el campo, ¿no? Un monstruo de 500 de ataque en el campo Que bonito Ah, nos hemos conseguido los puntos ¿Cuántos puntos son? Ah, sí Los puntos son 800 8000 8000 ¿Hay alguna forma de que los llevamos a cabo? Oh, voy a ver Una aplicación La aplicación voy a buscar Voy a buscar A ver Hay una que es bastante buena Que tiene efectos Del anime A ver ¿Puedes darle para dos o para uno? Pon tú el tuyo y el mío No, o sea Cada uno tiene la misma aplicación Pero sus propios puntos Sí, sí A ver ¿Cómo se llama? Busca Life Points Life Points Yugi Oh Life Points Sí Y se llama Life Points Counter Yugi O Vale Aquí En un vídeo descargando una aplicación Sí, patrocinado ¿Pero qué te pasa en tu móvil? ¿Qué? ¿Pero en tu móvil qué le pasa? ¿Está medio roto? Sí Se me cayó en el baño Dios mío A mí se me cayó el váter Pero lo tuyo No tengo para comprarme otro Qué bien Uy, ¿qué? Con el monte A ver ya Mientras es tu turno Mira A ver, lo pongo aquí ¿Qué? Al revés Ah, bueno, es la aplicación Al revés Ya es tu turno ¿Lo ves bien? ¿Lo ves bien? No ¿Lo ves al revés? Sí, pero no sé Luego me decís Cuando te pegue Cuántos tenís Y listo Vale Puedo quitarme lo que quieras Qué bien No, no sé si es eso Ya, ya, ya La de 8000 puntos Bueno, me toca Entonces es mi turno, ¿no? ¿Tu monstruo tiene algún efecto especial? Eh... No más cuando... Cuando lo invoco Vale No más cuando lo invoco Era lo que no pude Así que Robo una carta Es tu turno Mi turno Robo una carta Sí Vale Invoco al pájaro sónico En ataque Ya, ese te dejaba Correcto Este... Este al invocarlo Puedo activar su efecto Para coger Un ritual de invocación De mi deck Así que Voy a buscarlo Alto loco Alto loco No, ya sé que hay hace... No, no Mejor paro Mejor no me gocio No, que me peguen Me peguen, que me peguen Mira Y tengo que enseñarla Porque me lo pide Ritual de invocación Lo pongo en mi mano No, no, no Activo una hand trap ¿Hand trap? ¿Qué es eso? Esas son unas cartas Que se activan desde la mano Como los curivos Anda, qué bonito ¿Y qué hace? ¿Cuándo? Cuando 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 una carta Es añadida Del Mine Del deck A la mano De tu oponente Puedes mandar Esta carta De tu mano Al cementerio Y por el resto De tu turno No puedes añadir Tu oponente No puede añadir Cartas ¿Vale? Pues al cementerio Boca arriba ¿Eh? No, no se añade Ah, que no se añade Simplemente Se queda dentro Del deck Sí Hasta ahí Quedaste Crack Hasta ahí Quedaste Crack Qué bien Qué bonito Si me hubiera dado cuenta Casi no te das cuenta El cabrón Barajo Y delante tuya Para que veas Que es verdad Que estoy barajando Bueno Para que veas Que es verdad Que barajo Hay que barajar delante Para que se den cuenta Aquí la gente Normalmente Normalmente También el otro Después te corta El deck Que es Tomar una parte Y ponerla Sí, pero bueno Aquí no podemos hacerlo Sí Lo pongo Vamos a ver Esto es como El monopoli Yidra jugando solo Sí Bueno Pongo esta carta Boca abajo ¿Dónde se pone? Aquí, aquí, aquí Creo que esto Tenía que haberlo puesto aquí ¿No? Porque se pone en el centro ¿No? No, no importa En serio Pongo esta carta Boca abajo Pongo O sea Luego En el meta actual Si importa Porque están los links Que tienen flechas Que indican A Castilla Sí, sí Entiendo, entiendo Y Activo esta carta mágica Que es la baneada Cojo tres cartas Y descarto dos Hijo de Al cementerio Hijo de Cojo tres cartas Una Dos Y tres Y descarto dos Hijo de Hijo de Hijo de Hijo de Hijo de Descarto esta Mientras yo muestro Mi salero Sí, el salero Es bien chulo Y descarto Esta Paso a la Battleface Mi pájaro Hipersónico Ataca a tu monstruo Mi pájaro Hipersónico Tiene 1400 De Ataque Ya A ver A calcular Yo tengo esto aquí Encima de la mesa Por si quieres ponerlo ¿Cuánto? ¿Qué? ¿Mil cuánto? 1400 700 700 Ya Me quitaría 900 Vale Estoy poniendo esto A 900 Ponlo encima de la mesa Mientras no estén otros monstruos 900 Sí Ponlo encima de la mesa Mientras no hay otros monstruos Ponlo encima de la mesa Bueno Ya 7100 Bien Perfecto He hecho mi primera jugada de Yu-Gi-Oh! No me lo creo ¿Qué carta boca abajo he puesto? Que no me acuerdo La puedes ver La puedes ver La puedes ver Sí, sí, sí La miro La miro Pero que Pero que no Probablemente la gente la mira así Así Mira así Así Sí, pero yo hago lo que me da la gana Sí, ya sé Ya sé Bueno Termino mi turno Roba Uh, termino Termino su turno Bueno, me toca Ya You You Coloco una carta boca abajo Al revés, ballena ¿Qué? Así No, pero este es una Un monstruo, perdón Se me olvidó Un monstruo boca abajo, ¿no? Es un monstruo No lo hubiera colocado así que se le ha dicho una carta boca abajo pensaba que era una mágica o trampa ah si es que soy medio y coloco una carta boca abajo mágica o de trampa si ya bueno no se que será que será no lo se es como decir coloco una trampa boca abajo si bueno ya termino termina es tu turno no? vale robo drop no algo decía antes drop 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 vale coloco una carta boca abajo pongo a este monstruo en defensa bueno y es muy complicado porque si te hago con el pájaro hipersónico a lo mejor tu carta trampa me hace algo o tal vez no o tal vez no tal vez no jajajaja piensa que la gente a veces coloca cartas para puedes colocar cartas para dar miedo que tienes una trampa ya bueno o puede que sea una trampa o puede que sea una trampa es correcto bueno vamos a intentarlo mi pájaro hipersónico ataca tu boca abajo ya se voltea tiene doncella capuchino mayón que es la cosa de furri si lo que hace es volteo puedes robar una carta y puedes descartar una carta vale y tiene dos mil de defensa vale pues me hace daño si te hace daño te hace eh cuánto a ver mi pájaro tiene mil cuatrocientos o sea que me serían seiscientos no ya y ahora puedo descartar una carta seiscientos a ver ahora puedo descartar una carta tengo que descartar una carta o es difícil estar y cien más descarto a descarto al sorcerer que no te da el magic vale eso es una carta muy buena ¿por qué la descartas? porque es que no me sirve en este momento me está segundo me voy a mirar mi carta vale jajajaja jajajajaja 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 jajajaja 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 no Kaiba no crees jajajaja quien de tu y yo quien de los dos es Kaiba vos yo yo soy el millonario Yuki, nunca podrás derrotar al poder de mis ojos azules, aunque no lo tengo, pero bueno. En realidad sería Pegasus. En el corazón de las cartas, no podrás derrotarme. En realidad soy Pegasus. En realidad soy Pegasus. Pegasus calvo. Pegasus calvo, correcto. Ah, sí, esta la tengo en el cementerio, un segundo. Mira, gente, que la tengo con funda, es con funda. Uuu, que tiene funda. Tiene funda, y esa parte funda con el color de las cartas normales. Todas tus caras tienen la misma funda, ¿no? Sí. Bueno, más te vale, porque si no es baneo, es baneo. Por marcado, ¿no? Por el marcado. Sí. Solo puede la de tu extra deck tener un color distinto. ¿La de mi extra deck? O sea, la de fusión. Estas, vale. ¿Tienes fusión? Que yo sepa, no. A lo mejor este viene y no lo tengo ni idea. No, es que no vi bien, déjame. Vamos, ballena, piensa la estrategia. Ah, bueno, sí. Pero es tu turno, ¿no? ¿Qué? Es tu turno. Ah, ¿es mi turno? Pero si terminé el turno, ¿no? Tú atacaste a este. Ataqué, sí. Bueno, entonces terminaste tu turno. Ataqué, me quité los puntos y... No dijiste que terminaste tu turno. Ah, hay que decirlo. Sí. Vale, vale. Pues de todas formas ya no puedo hacer nada. Ya no puedo hacer nada. ¿Te termina? Invoqué a este. Te ataque con este. Sí, termino mi turno. Prova. Es que yo no sé si puedes hacer otra cosa. Esa es la cosa. Vale, vale. Voy pillando, voy pillando. Ataqué. 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 Coloco esto en posición defensa. Hijo de puta. Y esta carta tiene otro efecto que la permite cambiar esta carta a posición defensa boca abajo de nuevo. Vale. No sé si lo lee de seguro o no, pero... Vale, vale. Ya, pero... Ya. Vale. Y termino mi turno. Qué bonito. El robo. Sí. Utilizo la carta exorcismo para intentar destruir tu carta mágica a no ser que sea una trampa. Si es trampa solamente me la enseñas. Bueno, se voltea en mágica. Hijo de. Destruida. Al cementerio. Y esta también va al cementerio. Siguiente. De inválidos igual. De inválidos, sí. Vale. Eh... Pongo esta carta... Este monstruo boca abajo. Y pongo este monstruo en posición de ataque. ¿Cuánto tiene? ¿Este? Sí. Pues es el insecto comehombres. ¡Uh! Uno de tus monstruos a mi selección queda destruido. Ya, dime. Elijo al que ataque antes. Al del medio. ¿Ah, este? Sí. Bueno. Sí que queda destruido. Ya. Espera. Algo que tengo una duda. Cuando se destruye un botón, si se voltea, eso lo sabría pingas. Bueno, sí. Creo que no. Eso lo sabría bien pingas. Creo que no. Eso sí que lo sabría bien pingas. Termino mi turno. No, no, no. Porque este no es un efecto de cuando es destruido su efecto de volteo. Espera. No termino mi turno. No termino mi turno. Bueno. Cojo mi pájaro supersónico y ataco a tu monstruo. Vos no conoces a Marcelo. A Marcelo. Es Marcelo, es verdad. Marc Malone. Vale. ¿Qué hace tu monstruo al voltear? Después del cálculo de daño. O sea, cuando ya le he pegado. Si esta carta estaba boca abajo, al inicio del ataque, el jugador recibe, el atacante recibe mil de daño. Pero te hago daño, ¿no? Tú recibes mil de daño. ¿Pero no te hago daño a ti? No, porque no puede ser destruido en batalla. Ah, no puede ser destruido en batalla. Me hace mil de daño, ¿no? Sí. Y por eso es la mejor carta de Yu-Gi-Oh! Y hay muchos memes de que es indestructible, pero es súper fácil destruirlo. Pero... Mil de daño y no lo puedes destruir, a menos con un efecto. ¿Solo que con un efecto? O también puedes con el renunciado tomarlo. Renunciado... También. ¿Lo ves ahora? Pero es que no, no. Es que si no se ve así. Es que creo que ahora va a ser tu única manera de pasar sobre el... Tomarlo con el renunciado. Ya, bueno. Es imposible, no puedo hacer que se vea. Es que es imposible. Bueno, al revés. ¿Cuántos tienes? ¿Cuántos qué? Seis mil cuatrocientos. Ya. Vale. Pues... Termino mi turno. Ya, mi turno. Robo. ¿Cuántos ataques tiene tu bicho? ¿Mi bicho? Sí. ¿Este? Sí. Eh... Tiene quinientos de defensas, pero no puede ser destruido. ¿Y ataque? Trescientos. Vale. Uh... Tiene que parar la defensa. Sí. Bueno, gracias por decírmelo. ¿Qué, qué? Gracias por decírmelo. Activo espadas de luz reveladoras. No puede. ¿Qué, qué? ¿Qué hace eso? No saben lo que hace esto. Que no puede atacar, ¿no? Eh, sí. Pero también revela los monstruos boca abajo y los pone en boca arriba. Vale. Pone este monstruo boca arriba. Efecto de volteo tiene este monstruo. ¿Tiene? Tiene efecto de volteo. Sí. Selecciona una carta de monstruo y ponla en la mano del propietario. Así que, tu monstruo a tu mano. El Marcelo. Tu monstruo a tu mano. Y eso es todo lo que hace esto. Ya. Bueno, esto se queda tres turnos. ¿Y no puedo poner en modo defensa después? ¿Qué? Pues no puedo poner a mis monstruos en modo defensa en mi turno cuando sea mi turno. A ver, déjame. Sí, sí puedes. Porque esto solo las voltea en el momento. Vale. Pero tienes que hacerlo... No, pero no puedes. O sea, tienes que ponerlo en defensa. No en... Yidra. No lo pongas en... No está en ataque. En defensa solo lo voltea, pero en la misma posición. Vale, pero luego si yo quisiera en mi turno podría ponerlo en defensa, ¿no? Eh, boca abajo no. Bueno, así, ¿no? Sí. Vale. No, pero Yidra ya está en defensa tu monstruo. ¿Está en ataque? No, el otro. No el pájaro. Este. Ah, vale. Sí. Porque... El volteo... El volteo es... Esto o es... O ponerlo así. No, el volteo es en defensa... En la posición en la que está. O sea, defensa-ataque, ¿no? No. Si está en posición defensa boca abajo, se cambia a posición defensa. Ah, vale. Vale, vale, vale. Explicando cosas simples. Sí, es que no lo sé, coño. Luego hay una carta que pone los monstruos en posición de ataque boca abajo. Ajá. Tengo que hacer todo un reglamento porque la entendía eso. Sí, bueno. ¿Sigue tu turno? Sí, sigue. Por tres turnos, ¿no? Sí, por tres turnos tuyos. Vale, vale. Mío. O sea, el siguiente turno va a quedar todo. ¿Entiendes? Vale, vale. Mi turno. Robo. No, no es tu turno, Yedra. Vale, pues nada. No robo. Aún no puse nada. A ver. Cuando esta carta es... Esta. Invoco al Fairy Tail una Furry luna. Invoco a un Furry. Mira, te voy a decir lo que hace. Cuando esta carta es invocada en modo normal, puedes añadir un monstruo lanzador de conjuros con 1850 de ataque. Exactamente eso. Vale. De tu deck a tu mano. Vale. Una vez por turno, puedes elegir una carta, un monstruo que tu oponente controla. A ver. Una vez por turno, puedes un monstruo boca arriba que tu oponente controla. Suponente puede enviar una carta con el nombre de ese monstruo de su deck o deck extra al cementerio para negar este efecto. Me ha sonado, chico. O sea, mira, literalmente puedo devolver tu monstruo a la mano una vez por turno. Una vez por turno, uno de mis monstruos. A ver, espera. Espera, déjame. Una vez por turno, ¿no? No. Esta, sí. Y además devuelvo esta a mi mano. Ah, vale. Vale. Devuelvo estas dos a la mano. Y si tienes en tu deck... A ver, déjame leer esto. Ok. En tu deck, una carta con ese nombre la pueden mandar a esa al cementerio en vez de que vaya a la mano. Vale. Es medio complicado, pero... Ya, y ahora tengo que añadirme la carta con 1850 exactamente que sea lanzarricos puro. Vale. Que esa sí la tengo. Esperemos. No, si esa sí la tengo. A ver si puedo poner esto bien, coño. 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 Es que no se ve. Es que da igual como la gire, no se ve. Muy bien. Da igual como la gire, no sé como... Más te vale editar esto. Sí, sí. Uh, no vas a editar, dices. Ya. Vamos, valleno. No tenemos todo el día. Ya, calmate. Uh, se ponía bien... puto. Ya. Coloco esta carta en mi zona de péndulo. Vale. O sea, las zonas de péndulo son esta y esta. Sí, ya, ya. De mágica. O sea, las dos esquinas de mágica son de péndulo. Sí, sí. Además de mágica. Ya. Cada vez que se activa un efecto, una carta mágica, coloco un contador mágico. Puedo remover tres contadores de esta carta para... Invocar esta carta. Aquí, esta carta al campo. Y además... Y un monstruo en mi mano. Vale. Esta carta y un monstruo en mi mano con tres contadores. Vale. Es que me cuesta explicarme, perdón. Vale, no pasa nada. Estamos aprendiendo. Ya, ahora ataco. Paso a... Battleface. Y ataco a tu pájaro zónico. A mi pájaro zónico. ¿Cuánto daño tiene tu bicho? 1850. El mío, 1400. Me harías 400 de daño. 450. Ah, 450. Mi monstruo es destruido. Efectito de destrucción de carta en tu dios. A ver... 450, ¿no? Sí. Sí. Un... Un... Segundito. Mi perro quiere... Quiere... Quiere algo. Sola. ¿Qué pasa? Irá para allá. 450, ¿no? Sí. Vale. Me quito 100. Me quito otro 100. Otro 100. Y otro 100. Y ahora me quito 50. Ya está. Ya. ¿Terminas tu turno? ¿Cuántos tienes? Tengo estos dos. No. ¿Cuánto tienes de esto de vida? 5500... 5500. 5.950. Ya. Mi turno, ¿no? Sí. Sí. Vale. Robo. Vale. ¿Cuántos días que tenías tu monstruo? 1850. Vale. Vale. Vale, que mire. Vamos. Vale. No puedo atacar de todas formas. ¿Dónde están las espadas de luz reveladoras? Sí, no puedes atacar. Ah, sí, y esto se le debería poner un contador porque con tres... Vale. Pongo a mi monstruo en defensa. Pongo a mi monstruo en defensa. Como has dicho, defensa no es volteo. Sí, no es volteo. Volteo es cuando está boca abajo y se pasa boca arriba. Vale. ¿Puedo poner un monstruo boca abajo? Que sí. No has invocado nada, ¿cierto? No. Entonces sí puedes. Vale. Segundito. Segundito. Pongo a este monstruo boca abajo. Y termina mi turno. Ya. No. No me toca nada bueno. Coloco una carta boca abajo. ¿Mi perdición? Quizás. No te preocupes. ¡Pyri, piri, piri, piriiii! ¡Pi! Y... Coloco... ... invoco a... No, mejor no. A, el caballero invocado. No me importa. Coloco una carta boca abajo. Vale, papito. Vale, papito. Y además de eso, eh... Ataco. ¿A quién? A ver, al insecto. Al insecto palo, queda destruido. Si. Termino mi turno. Que bonito. Ya limbo, cata el renunciado, quiero que empiece la diversión. Si. Si me tocara. Estuve planeando todo para el renunciado. Estuve planeando todo. El planning. El super planning. Joder, vaya mierda. Vaya mierda. Vaya mierda. Pongo este, boca abajo. Termino mi turno. Activo esta carta mágica que me deja Terraforming, que me deja añadir una carta de campo de mi deck a mi mano. ¡Cobadlo! Y al activarse, coloca un contador en esta. Vale. Lleva el cementerio y añade el... Joder. ¡Cobadlo, coleguita! Coleguita. ¡Coleguita, chavalín! Yo no soy tu coleguita. Jajaja. Esto es un duelo a muerte. Sí. Esto es el destino del universo. Es un juego de las sombras. De los antiguos equícidos. Nos absorberá el alma. Nos va a absorber el alma. Un doble. Mira. Ahora... Activo... Una carta de campo. Vale. Activo... Aquí no se ve. Está aquí porque es campo, ¿ya? Sí, sí, sí. Ya. Esto... Cada vez que se activa un... Un hechizo. Sí. Coloca un contador mágico en ella. Vale. Y puedo usar contadores de esta carta para usar otros efectos que requieran contadores. Vale. O sea... Si este... Si este tuviera tres contadores y pueda usar el efecto de esta que requiere tres, usar los de... Vale. ¿Y cuándo se añade? ¿Cuándo se añade? ¿Qué cosa? ¿Cuándo se añaden los contadores al castigo ese? Cuando se activa una carta mágica. Vale. Básicamente, cada vez que activa una carta mágica vas a tener dos contadores. Uno para este y uno para este. Sí. Vale. O sea... Y con eso, eh... Te ataco a... Al otro. Al que está por arriba. Este... Vale. Me queda destruidito. No me... Voy a arriesgar a uno. Vale. Y ahí termino mi turno. Eh... El contador. El contador. El contador de las espadas. Antes te hice mi turno y no has puesto el... Este es mi último turno sin poder atacar. Sí, entonces hay tres. Está en tres. Está en tres. Robo. Vale. Vale. Uso el tifón místico. Oh, no. Destruyo una de tus cartas mágicas. Oh... Destruyo la que está boca abajo. Espera, espera. Antes, antes... Déjame colocarle los contadores. Sí. Destruyo la que está boca abajo. ¿Esta? ¿Esta? ¿Qué hace esa carta? ¿Destruye una carta mágica o trampa? Ya. Se destruye. Esta es. Vale. Esta no... No la active aún porque no me servía en este momento. Es una trampa que me dejaba robar cartas. Vale. Necesitaba... Péndulos para eso y no tengo tanto. ¡Péndulos! Dale, perdón. ¿Qué haces ahora? ¿Qué haces ahora? Invoco a esta tipa en defensa. Oh, no. La invoca. Y termina. Igual me dijiste que es tipa, así que me pude imaginar que pueda hacer. Bueno, termino mi turno. Bueno... No me toca nada, ballena. Esa es la putada. Sí. No me toca nada, nada. ¡Nadín de Nadín! Ya fue. Eh... Ah, sí. Esto... Esto ya... No, en el próximo turno se destruye. Sí, vale. Eh... Uso un contador de esta, de la torre de esta. Sí. Y dos de ese. Y dos contadores de esta para usar tres contadores de esta. Sí. ¿Y qué invocas? Y ahora esta me deja invocar la esta y una carta en mi mano. Vale. Espera, deja. Ahora voy a leerte el efecto de... 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 dentro. Eso lo explícamela y ya está. Ya. A ver, déjame leer. Sí. Yo te dejo leer, coño. ¿Quién aquí ha dicho que no te dejo leer? Ya. Ya, esta carta se coloca así. En defensa, ¿no? Y no puedo activar su efecto Porque no tengo cartas con contadores Y esta no En realidad no es un contador Porque es una cuenta regresiva Ya, 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 entiendo ¿Ya? Y no puedo Si no te hubiera destruido una carta Ah, bueno Y además puedo invocar una carta de mi mano A ver, muevo esto un poco Para poder invocar Una carta de algún tipo de requerimiento, ¿no? Eh, cualquier carta De cualquier monstruo en mi mano ¿Cualquiera? Dando igual las estrellas que tenga Eh, a ver Mira, te lo voy a leer Un monstruo que se pueda colocar un contador Vale Ya, coloco Invoco de monstruos en modo defensa A este tipo Que tiene un escudo y una espadita pequeñita Vale ¿Cuánto ataque de defensa tiene? 2000 de defensa Vale Me estoy defendiendo, eh Si, si Ya, ahí Estoy esperando a tu cosa esa Si, si Ya Ya Termina, ¿no? Este Cuando lo invoca de modo normal Se le pone un contador Pero Como se invocó de especial, no Vale Ya, y termino mi turno No No, no Pongo esto en defensa, ya Ya fue, ya fue Ya, y termino mi turno Puta mierda Puta mierda Muy bien Estoy leyéndola ¿Qué? Estoy leyendo esta carta Vale, vale Recuerda que el volteo Si tú la volteas boca arriba También hay volteo Ya, ya Cuánto ataque de defensa tiene cada monstruo tuyo 2000, eh 2700 ¿De defensa? Y 1000 Si, de defensa ¿El del centro tiene 1000 de defensa? Este Si 1000 Joder, ¿no? Qué bicho Ah, si Se te decriminó De la espada Qué bonito O sea, puedes atacar, ¿verdad? Si Me da un miedo que te cagas ¿Qué? Me da un miedo que te cagas Me da un miedo Que no sabes tú bien Bueno, invoca en defensa ¿Eso? Si Ya, mi turno robo A ver Esto es la partida más aburrida de Yu-Gi-Oh! del mundo Sí No es como que todas son así de gente Los dos de defensa Bueno, ah, sí Porque no está robando nada Pero Que no robo nada Que me sirva A ver, espera Que me cayó algo Listo ¿La dignidad? Sí Se está yendo a la mierda El cementerio Joder El cementerio se me está yendo a la mierda Ya, coloco activo en Union Lab Segundito El cementerio se me está yendo a la mierda Pasa cuando tienes muchas cartas Ahí A ver Esta cosa Es lo mismo que la otra O sea, cuando se activa una carta mágica Sí Se coloca un contador Solo que esta Es cuando se resuelve O sea, cuando la activas Y se va al cementerio Vale Esta es Antes de activarse Y esta es cuando se activa Vale Ya Y esto activa esto Y se coloca un contador Y eso Vale Ya y Termino mi turno Vale Robo A ver si sale algo Corazón de las cartas Me acabo en tu puta madre ¿Qué? Y además ¿Ya tenéis todas las zonas con cartas? No, falta una Bueno Pongo esta carta boca abajo Y termino mi turno ¿Qué? Ya, mi turno Robo ¡Es que no me lo ganan! Es lo que tiene un mazo de inicio ¡Ja, ja, 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 ja! Ya 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 Mmm Con esa canta que tiene boca arriba Con esa... Un poco... Magical something Y sería este tipo Sí Que hace lo mismo Cuando se activa una carta Te pongo un contador Vale No sé dónde colocarlo Porque aquí no se vería ya Ah, bueno ¿Qué hago? Ponla detrás de uno Ya fue La estoy colocando así ya Venga ¿En ataque? Eh, sí Vale Ya, activo esta carta Se coloca un contador... Se coloca dos contadores en este Ya, esta carta Me deja destruir un monstruo mío Vale Un monstruo mío Destruyo a este Al que invoqué Sí Ya Destruyo Y luego Eh... Un efecto Que no puedo Porque no tengo monstruos en la mano Monstruos en la mano Y luego destruir un monstruo en el campo Uno de los míos, ¿no? Sí Vale ¿Cuál quieres? El de centro ¿Cuál de los dos del centro? ¿Este o este? Ese ¿Este? Sí ¿Se voltea? Sí No sirve de nada Que se voltee Fuera Ya Termino mi turno Vamos allá Corazón de las cartas Yo confío en ti ¡Já! ¡Já! Debe 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 Vale, perdón Eh... ¡GIGback! ¡DBl Blanc! Termino mi turno Jajajaja ¡Ay! Ya eh Mi turno robo ¿Cuánto ataque tiene tu monstruo péndulo? ¿Qué? ¿Cuánto ataque tiene tu monstruo péndulo? 1850 Joder no, que bestia Pero no es nada Es un monstruo de nivel Creo que 7 O tiene 1850 Ya, coloco El sirviente en Dimion Sí Me permite Es lo mismo, cada vez que se activa una Pasada eso Y como esta cuenta La puse como carta Mágica Sí Tengo 3 Vale Así que uso esta para activar el efecto de esta Quitando los contadores Vale Ah sí, se me olvidó ponerle uno a este Esto Este me deja Invocarse a ella misma Ya, la voy a invocar en defensa con 1500 defensa Vale Ya, y ahora De mi deck Puedo sacar a un monstruo de lanzador de conjuro Con 1000 o más ataques Vale Que se pueda colocar un Contador ¿Cómo se dice? Un contador Vale, papito Muy bien, no tengo espacio Así que no se ocurre el efecto Un capo, eh Capo Capísimo Yo quiero destruir Terminaste tu turno Ya fue Sí Robo Yidra, que capo, ¿no? Capísimo, termino mi turno No me importa que me quedé sin campo Termino mi turno Bueno A ver, déjame leer esto El más capo Vamos corazón de las cartas Yo confío Yo confío En el corazón de mi baraja Ya, robo Termino mi turno Joder Termino mi turno Robo Las mejores partidas con decks incompletos Correcto Coloco una carta boca abajo Y termino mi turno Ya Esto es una estrategia que se hace en los Yu-Gi-Oh's ¿Ponéis en defensa 500 turnos los dos? Normalmente no Esto se llama partida de Novating Hay decks de volteo Hay decks de volteo, pero Hay partidas de Novating ¿Qué llamo esto? Partida de Novating Ya Activo esto Vale Se coloca un contador en esta Y esto me deja añadir una carta en Dimion de mi deck Tú sigue, no pares Bueno A ver el catálogo El catálogo de cartas Sí ¿Te digo lo que me añadí? ¿Querés que te diga? No, gracias Quiero saber la sorpresa Quiero que sea sorpresa Bueno, bueno Y ahora Esta Me deja colocar Un contador Dependiendo la cantidad de esta misma carta O Spell Power Graph Que tenga en mi cementerio Yo tengo esta Así que puedo colocar un contador en cualquier carta Vale Coloco uno en esta Vale, papita Uy En esta Vale, papita Y luego Luego Esta También se coloca un contador porque activo una más Vale, papita Ya, papito A ver Y activo a Dimion en mi zona de péndulo Nomás lo dejo ahí Vale, papito Porque tengo que quitar seis contadores Para Del campo Para poder invocarlo ¿Y cuántas batallas que tiene? ¿Qué? ¿Cuántas batallas que tiene ese bicho? No, menos 800 Qué bonito Y cuando es invocado de modo especial Destruye todas las cartas del campo Ah, no O sea, no todas Destruye la cantidad de cartas que puedo colocar contadores Vale ¿De mágicas o de monstruos? ¿De mágicas o de monstruos? Cualquiera Mágicas y monstruos que se puedan colocar contadores Vale O sea, si tengo todo el campo lleno de mágicas que se puedan colocar contadores Puedes destruir todo el campo tuyo Vale Me entorno Vale Por eso es competitivo esta cosa Me parece estupendo Ya, y con esto termino mi turno Ah, sí, activé esto, se me olvidó Sí, vale Pongo esta carta boca abajo Y termino mi turno Bueno Coloco una carta boca abajo también Sí, mira Lo que puedo colocar Uy, ahora no sé dónde colocar el celu Ahí Ya Y ahora Exacto No, espera Déjame leer Ya Le remuevo estos seis contadores Ya Sí El campo Para No, espera Riff No puedo No tengo espacio en el campo Me quedé trabado Ya te he trabadísimo Bueno, termino mi turno Sí, ahora termine mi turno Turno mío ¿Sabes qué? Voy a hacer una estrategia muy arriesgada Pero muy, muy arriesgada ¿Qué? ¿Qué? Muy arriesgada No sé cómo va a funcionar No sé si va a funcionar No sé si va a funcionar ni siquiera Pero tengo que intentarlo ¿Vale? ¿Qué? Volteo mi carta ¿Cuál? ¿Qué? Al voltear esta carta Todos mis monstruos Quedan destruidos ¿Qué? Sí, sí Todos mis monstruos Quedan destruidos ¿Qué ha dicho? Está loco Sí, sí Estoy loco Pero La mitad del ataque De cada monstruo Se quita tus puntos de vida A ver ¿Cuánto? ¿Hay que calcular? Saca la calculadora de tu celu Voy Es que tengo los puntos No se borra, ¿no? Eh... No, no se borra Vale Vamos a ver Este incluido, ¿eh? Este incluido La cosa es que este tiene un ataque de mierda No la cierres, ¿eh? ¿Qué? No la cierres No, no, no la cierro Vamos a ver A ver ¿Calculadora? Posiblemente Posiblemente A ver Primero, este tiene 200 de ataque Así que se le suman 100 Ya Este de aquí Tiene 1400 1400 1 Así que se quitan De 1400 ¿Cuánto es la mitad de 1400? Eh... 600, ¿no? 600, ¿no? Creo No, espera Déjame contar 700 Vale Más 700 Más Este tiene 800 Así que son 400 400 Más 900 Que serían ¿Cuánto serían los 900? ¿Cuánto? ¿Mitad de 900? No No lo sé Somos gilipollas 900 dividido 2 Pues serían 450, ¿no? Creo 450 450 Pongo Más este que tiene 1600 ¿Y la mitad de 1600? 800 800 ¿Cuánto harías? 800 seguro? Sí 8 más 2 Yo utilicé Vale 800 800 Igualamos el golpe 2450 Muy bien Réstatelo ¿Eso me va a hacer? Sí ¿Cuánto? 2450 Me quedo a 4650 Vale Voy a ponerme mi vida Creo que perdiste Pero no termina mi jugada Ah bueno ¿Dónde está lo de la vida? Aquí está Míralo Mira que tengo por aquí Dale No es que haces ahora Vale Pongo a este monstruo en defensa Y termino mi turno Ya Mi turno robo Sacrifico A este Monstruo Sí Y a este monstruo Sí Ya Lo sacrifique Sí Pasé una invocación Por sacrificio De Endymion ¿Cuánto ataque tiene? 2700 Que bonito Nivel 7 Qué bonito Pero eso no es todo Jidra Oh No es todo No es todo Activo mi carta trampa Esta Sí Que tiene 3 contadores Anda Puedo cada Y puedo cada turno Pasarme un contador A alguna carta Vale Y así que Quito un contador Se lo paso a este A la torre Ahora tengo 4 Luego Ahora Uso 6 contadores De este y este Sí Jidra está haciendo Que entiendes Ya Esta carta Se invoca De modo especial Vale La que brilla La que está En la caja Del deck Vale ¿Cuánto ataque tiene? 2800 Ah, bien Se invoca Y esta carta Cuando se invoca De esta manera A ver Ya Y ahora Lo que te dije Cuando se invoca Dependiendo de la cantidad De cartas Que pueda tener contador No las que tengan contador Las que puedan tener Sí Así Destruye cartas En tu campo Así que Esta puede Esta La siguiente El defender Sí Este Este Y este A ver 1, 2, 3, 4, 5 Todas mis cartas A la mierda ¿No? ¿Cuántas tienes? 2, 3, 4 y 5 Todas Tírala ¡A la basura! Así que La puedes voltear Que hay alguna trampa Y te sirve No Ninguna trampa ¿Te sirve para contrarrestar? No Bueno Todo Ah si El monstruo Voltealo antes Se voltea antes Sí No tiene efecto Bueno Yidra Hasta aquí quedaste Hasta aquí quedaste Cambio de Cambio a modo de ataque Todas estas cartas Y te pego con Marcelo Acachate con Marcelo Espera un segundo Mariana Espera un segundo Espera un segundo Con este Con este Mori Te voy a soportar Más la vida Con Yidra ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Nada Nada ¿Que iba a buscar una carta? Nada 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 De que me salven De que me hubiese secuestrado Nada de eso Ah bueno Vale Bueno ¿Qué decías? ¿Qué estabas diciendo? Que te gané No Porque me queda una carta Trampa en la mano Que puedo usar ¿Cuál? ¡Reversa! ¡Ajá! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¿Qué haces eso? ¿Qué? ¿Qué haces eso? ¿Qué haces? ¡Tú eres tonto! ¿Qué haces? ¡Jajajaja! ¡Te lo devuelvo! Vale, no He perdido, he perdido, he perdido He perdido Dame la mano virtual Dame la mano virtual A ver, me han tocado cartas de mierda No tenía otra estrategia Confiaba Confiaba en mi estrategia No confiaste en el corazón de las cartas No confiaste en el corazón de las cartas para nada Y vamos a ver qué tenía en el siguiente turno Vamos a ver qué tenía en el siguiente turno Voy a ver Qué bien Yo en el siguiente tenía esto Que me hubiera servido Yo en el siguiente turno simplemente tenía la carta de que si te hago daño te descartas de una carta de la mano Pero como no te iba a hacer daño Sí, bien Y el siguiente ¡El mundo animado! ¡Qué bien! Pero ningún mundo animado Correcto Ah, espera Hay que hacerlo más oficial Oficial Sí Cero Victoria magistral de vallenato Espera que me voy a guardar la del uno Voy a guardarme la del uno aquí Bueno, yo voy a guardar estas cosas Se acabó la partida No he podido usar al bicho este Bueno, pues esto ha sido la partida Una victoria magistral No se la ha subido a YouTube No, sí, se la ha subida El bicho este que mandó el pingas el otro día Joder Qué asco Bueno, pues nada Esto ha sido todo Espero que os haya gustado esta mierda Si queréis más batallas de Yu-Gi-Oh! Con las mismas putas cartas ¿Por qué no tenemos dinero para más? Sí Pues lo dejáis en los comentarios Y eso Vale, hasta la próxima